Y va allá y va a bajar, y va a caer al punto de lañil. 2.5 kilómetros del circuito estratégico entre Armenia y Titiribí en la dirección de Armenia al corregimiento de la herradura. Y va a... y sigue, sigue y rá. Oiga, el otro día que pasamos en el helicóptero lo vi como que era un poquito más lejos. ¿Eso está pavimentado o no? No, solamente el casquete urbano. Doctor Aníbal Gaviria, bienvenido a Armenia externa, la comunidad lo ha estado esperando y esta es su casa. Bueno, un saludo para toda la comunidad a través de... Una amplia agenda adelantó el gobernador Aníbal Gaviria en el municipio de Armenia en el occidente antioqueño. Entrega de obras, visita a los avances del Centro Día que beneficiará a cerca de mil adultos mayores. Encuentro con la comunidad y muy buenos anuncios. La inversión de 1.500 millones de pesos del proyecto en estado de interés que es la casa de la cultura que la administración municipal presentará como proyecto al gobierno departamental. Entre otras obras, se entregó una placa huella de 1.600 metros que beneficia a por lo menos cinco veredas y que tuvo una inversión de 1.800 millones de pesos. Una de las tantas obras para mejorar la movilidad del municipio. La pavimentación de 3.4 kilómetros por 8.300 millones de pesos para que esta sea una de las 19 cabeceras que entreguemos en nuestro gobierno con la carretera pavimentada. También las inversiones en pavimentación en la vía de Armenia hacia Titiribí y hacia el corregimiento de la herradura. El gobernador acompañó a la comunidad en la entrega de su renovado parque municipal, que hará parte de la proyección turística como Pueblo Amarillo de Antioquia. Empeño en el que también se comprometió la administración departamental. Nuestro gobierno tiene un estilo, una forma de gobierno y esa forma de gobierno es una forma de gobierno participativa. Es gobernando, haciendo acuerdos, construyendo acuerdos. En total con Armenia y Mantequilla se firmaron 31 acuerdos y de esos acuerdos el avance global en la ejecución está en el 85.6%. Es muy buen nivel de avance. Durante la visita se realizó una nueva jornada de acuerdos municipales, participativos y comunitarios con importantes alcances. Mil millones de pesos de acuerdos, 22 acuerdos de trabajo conjunto entre la gobernación, la alcaldía y las comunidades. Bueno, en todos los frentes, en el Frente de Educación, en el Frente de Cultura, de Deporte, en el Frente también comunitario, en la reparación y la atención de las víctimas. 22 acuerdos muy integrales. Sin lugar a dudas, una de las mayores alegrías de la jornada fue sentirse más cerca de sus vecinos. Esa unión del occidente con el suroeste conectando Armenia con Titiribí y con Angelópolis crea una gran alianza para que estos pueblos se puedan visitar, para que podamos compartir nuestras culturas, nuestros productos y para que nos fortalezcamos y cada día un municipio se una con tres o cuatro más. Los circuitos estratégicos. Eso le va a dar una gran potencia a las oportunidades y las posibilidades de esa Antioquia mágica que estamos impulsando desde la gobernación de Antioquia. Entonces, vamos adelante con todos esos proyectos. Gracias Guillermo y que viva Armenia Mantequilla y que viva Antioquia. Muchas gracias.